El acompañamiento de una placa base para procesadores topes de gama como el i9-13900K, que dispone de dos generaciones de chipset para basar la decisión entre las distintas motherboard, puede llevarnos a múltiples alternativas que pueden no ser los modelos más adecuados a emparejar con un procesador como estos y las exigencias que desprendan del mismo, o simplemente nos pueden llevar a una decisión errónea por la mejor inversión que podamos realizar. Y es ante ello y a partir de este video que estaremos analizando cuáles serían las mejores placas base para ese procesador, a partir de tres categorías que comprenden desde los modelos más acordes si queremos reducir los costos de una construcción, una segunda categoría que nos llevaría hacia esas opciones con la mejor relación calidad-precio en el mercado, y finalmente una tercera categoría trayendo aquellas placas base topes de gama para dar el mayor aprovechamiento a ese procesador. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada una de las placas mencionadas durante este video, a partir de Amazon y con los mejores precios del mercado. Pásate. Aspectos a considerar y cómo saber si es compatible tu placa base Antes de comenzar con cada una de esas placas que te voy a recomendar, en principio debes tener en cuenta algunas cosas de cada uno de esos productos a mencionar, y sobre todo información extra si es que la placa que planeas adquirir no llega a ser mencionada durante el video. Bajo este sentido, en principio ten presente que los chips compatibles con esta generación y el procesador en cuestión añadir partirían desde la serie 600 y 700, donde por un lado, dentro de la serie 600 tendríamos chipset como H610 como la menor gama, B660 y H670 como una gama intermedia, y Z690 para una gama alta. Cualquier placa que pertenezca a este chipset funcionaría con este procesador. Y para asegurarnos por completo, nos vamos a la página oficial de la placa, el apartado de soporte y soporte para CPU. Ahí nos indicaría si es compatible tu motherboard. Pero desde cada una de estas, sería necesario actualizar la BIOS para dar soporte a la decimotercera generación, para lo cual tradicionalmente tendríamos que usar un procesador de la duodécima generación para hacer este proceso. Sin embargo, muchas de esas placas, y sobre todo en esas gamas intermedias o altas, cuentan con utilidades para actualizar la BIOS sin otro procesador. Por parte de Gigabyte se llamaría Q-Flash Plus Button, desde MCI sería Flash BIOS Button, y en ASUSIAS ROG BIOS Flash Black Button. Solo hay que buscar en las especificaciones de la placa, el que cuente con una utilidad de estas, dependiendo de la marca. Así como de igual manera, todas las placas mencionadas durante este video traerían ya esta utilidad. Cualquiera de estas es exactamente lo mismo y los procesos son muy similares. De hecho, en el canal puedes encontrar un video detallado de cada uno de esos procedimientos entre las marcas de Motherboards. Ahora, la ventaja con la serie 700 en chipset, es que no tendríamos que hacer este proceso, ya que viene con las BIOS actualizadas de fábrica. De igual manera, para ambas series de chipset, y sobre todo en gamas altas, encontraremos modelos o para DDR5 o para DDR4, dependiendo de qué memorias estemos escogiendo. Esto se especifica directamente en las cajas o en el propio titular del producto. Fuera de ello, lo único a tener en cuenta es que si bien cada una de las placas en chipset de menor gama son compatibles, pues no propiamente pueden ser lo más aconsejables, sobre todo desde la conectividad, que sería donde sea la mayor pérdida. Además de que algunos de esos VRMs no van a ser los más adecuados con procesadores como estos, y es desde ello que precisamente y según mi criterio que determinaremos cuáles serían las mejores alternativas. Finalmente, ten en cuenta que los costos pueden variar dependiendo de la temporada, por lo cual te recomiendo guardar los enlaces en la descripción e iré hablando el momento más oportuno para comprar tus piezas. Además de esto, si tienes dudas adicionales, en los comentarios en el canal de Twitch te estarán respondiendo todas esas preguntas que te puedan surgir. Placas base económicas Aunque el estar escogiendo una placa de un presupuesto bajo a partir de un procesador como estos no precisamente es lo más común, sí que cabe la posibilidad de emparejar este tipo de procesadores con placas de una gama baja, pero evidentemente debes tener en cuenta que llevar a cabo esto limitaría distintos apartados de parte de la conectividad o esas modificaciones que se puedan llegar a dar. Bajo este sentido, lo mejor es partir con chipset como B660, H670 o B770, teniendo como primera alternativa y como la opción de menor gama que te diría añadieras a la B660M DS3H o a la B760M DS3H, una placa prácticamente calcada en apartados y con precios muy cercanos, pero con la diferencia de que en B660 tendríamos que actualizar la BIOS y en B760 no. Así daremos paso a un WM.2 en PCI Express 4.0, USB tipo C para su Batplate, un RJ45 de 2.5Gbps y un VRM que aunque es muy básico, con esas 8 fases en total, sí que sería factible para llevar este tipo de procesadores desde stock. Sin embargo, sí que dijese que el optar por la misma ya es un caso extremo. Y lo más razonable para empezar sería justo un modelo por encima de esta con B660 Gaming Edge, que mejoraría el VRM escalando con mejores MOSFET, daría paso a un formato ATX y vendría con un tercer M.2 en su configuración, y de igual manera con la posibilidad de actualizar su BIOS con Q-Flashless Button. Y justo desde acá es donde debería empezar a influir más modelos de B760. Sin embargo, no va a ser completamente así, ya que esas pocas mejoras como no actualizar subidos o la leve mejora de conectividad que puede atraer, nos llevarían a tener un costo más alto por ser los últimos modelos en lanzarse. Es así que por ejemplo aquí te debería estar mencionando placas como Tomahawk, TUF o A Gaming para B760, que son placas que evolucionan en VRM y dan mejoras generales al punto de disipación, conectividad inalámbrica y mejores versiones de sus conectores, pero a su vez serían características que por un menor costo vas a encontrar con una B660 Bruce Master, por lo cual ahí es donde me inclinaría principalmente como ese tercer modelo para estas alternativas económicas. De igual manera tendríamos que actualizar la BIOS, pero para nada es un proceso complicado, y de hecho sí que se añade mejor VRM que esos modelos mencionados. Lo que sí tenemos como pérdida es que ese tercer M.2 tendría soporte en PCI Express 3.0 y no en PCI Express 4.0 como sí que muchos de esos modelos en B760 nos traerían, pero nuevamente no creo que sea algo relevante por la diferencia en costo que podemos obtener, y que inclusive también vamos a conseguir de la mano en placas en H670 nuevamente más económicas. Placas base calidad-precio En esta segunda categoría sí que sería lo más aconsejable de cara emparejar una placa con un procesador como estos, y aprovechar esos añadidos de parte de la conectividad como modificaciones. Es así que ya dejaríamos del lado chips de menor gama y nos centraríamos por completo en Z690 y Z790. Siendo así que la mejor alternativa en relación calidad-precio que te recomendaría dentro de esta selección se trataría de Z690 Gaming Nets, puesto que nos va a establecer el mismo costo de esas B760 mencionadas en la anterior categoría, pero aquí sí que nos dan mejoras, y no solo un precio adicional por actualizar una BIOS. De esta manera conseguimos un buen VRM con 16 fases para sus V-Core a 60 Amperes, además de la disipación completa en cada una de sus fases, y así como en los M.2, donde a su vez se sumaría una cuarta conexión. Todo esto ligado a que desde este chipset en cuestión también se nos permite dar modificaciones en Ovar Clock, lo cual te diría que no es el fuerte ante este procesador, pero sí cabe la posibilidad. Y desde esta placa hacia modelos como Tomahawk, Aorus Pro, Aorus Elite, Ultra y F Gaming, tanto para Z690 como Z790, veremos como sobre todo las mejoras que se pueden presentar vienen de parte de los VRMs principalmente. También se añaden mejoras en conectividad de cara a las versiones de USB, pero tampoco son demasiado relevantes, por lo cual el siguiente modelo a seleccionar desde la base que ya nos da esa Gaming Nets y que van a conservar cada una de estas placas, tiene que tener como principal mejora su VRM, de esta manera cobraría sentido el que placas como Tomahawk y F Gaming para Z790 presentaran mejoras ante estos apartados, así escalarían ambas hacia las 16 fases para su subecora 90 amperes y con Smart Power Stage, lo cual las convierte en las mejores alternativas a escoger, por lo menos si es que necesitamos del aumento en esas frecuencias en DDR5 que incorporarían ambas placas por pertenecer a Z790. Si no es así, dependiendo evidentemente de las memorias que escojas, lo mejor es seguir con Z690, puesto que Aorus Pro ya nos daba esa mejora en el VRM desde la pasada generación, a lo cual se le suma también un mejor costo, y precisamente si es que nos vamos justo al costo de esta Tomahawk o F Gaming para Z790, veremos como Z690 Aorus Ultra también empezaría a competir con estas, llevándonos hacia un mejor VRM gracias a los MOSFET a incorporar. Por lo que en sí, dejando de lado las frecuencias que podemos ganar en Z790, y el que no sea necesario utilizar la BIOS, vamos a obtener un mejor balance de características y costo con esos modelos en Z690, pero ya es algo dependiente de aquellos apartados que requieras, a lo cual también se le suma la estética, que nuevamente es bastante personal. Es así que Gaming Nets en Z690 es la mejor opción calidad-precio en general, Tomahawk en Z790 es la mejor alternativa si queremos más frecuencias para DDR5, y Ultra en Z690, se llevaría a la mejora más importante para esta categoría como lo es el VRM más robusto. Placas base de gama alta A partir de esta última categoría es donde probablemente estén los modelos más interesantes a emparejar con este procesador, puesto que explotan al máximo las características como el overclock, o nos llevarían a una conectividad con un mayor enfoque hacia PCI Express 5.0 y una mayor cantidad de conexiones hacia M.2. Con ello daríamos paso a una de las placas que mejor balance presentarían en Z790, bajo el modelo de MSI Z790H, donde sí que seguimos bajo el mismo VRM que nos provee esas placas como FGM y no Tomahawk para Z790, pero aquí daríamos un avance de parte de su conectividad, con el cual se le sumaría un quinto M.2 adicional a esa configuración, además de una buena versión hacia esas conexiones en USB tipo A como USB tipo C, donde daríamos paso en una bola de conexión para su Batplate, a lo cual también se le sumaría esta estética bastante distintiva y bien trabajada, y es de lo que es un buen costo, y una placa donde en pocas ocasiones necesitaremos de mejoras adicionales, de hecho lo que viene es mejoras por encima de lo suministrado por una placa como estas, ya se basa en apartados específicos, donde daríamos paso por ejemplo a mejoras de cara al VRM y enfoques directos en el overclock, lo cual nos llevaría por ejemplo a placas como Unify, eGaming, Aorus Master o Carbon, tanto para Z690 como Z790, donde realmente se parte con VRMs muy similares, la mejor placa dentro de estas mencionadas y por VRM sería Aorus Master en Z790, con 20 fases para sus V-Core, a 105A y con Smart Power Stage, con demasiada cercanía a ello vendría tanto Unify y Aorus Master en Z690, así como Carbon para Z790, que disminuyen una fase para esos V-Core, pero que realmente es mínimo el cambio, por lo mismo cualquiera de estas alternativas de cara al VRM y modificaciones en overclock, se convierten en excelentes modelos, y es ahí donde ya al escoger entre alguna de estas, depende de la estética, costo o esas mejoras en el chipset Z790, de cara al aumento de frecuencias para DR5, el que uno de los M.2 ya venga con el soporte en PC display 5.0 y el no tener que actualizar la BIOS, seguido a ello vendría el segundo apartado específico que diferencia este tipo de modelos, como sería Thunderbolt, más lo que sería también un buen VRM, de esta manera es como sorprendentemente y bajo el mismo costo que sus modelos mencionados con anterioridad, saldrían placas como Z790 Taishi, que nos llevan ante la suma de un controlador dedicado para Thunderbolt 4, pero en adición vienen desde uno de los mejores VRMs de esta generación, sobre todo ante la cantidad de fases, y nuevamente como lo más importante, que se encuentra por el mismo costo de esta Bruce Master, Unify, eGaming y demás modelos mencionados, y es ante ello que me parece lo más conveniente adquirir, junto a esta vienen modelos bastante acordes, como dicen MSI, que tanto para Z690 como Z790, plantean buenas alternativas, teniendo tanto Thunderbolt como VRMs robustos, y finalmente, ya no como recomendación, sino como opciones, si queremos lo mejor del mercado, se encabezaría todo con la string de ASUS y Gigabyte en ambos chipsets, que básicamente vuelven a reunir estos dos apartados en esa base, pero que escalan hacia diseños más premium, incluyendo a su vez una mayor cantidad de utilidades, y una que otra mejoran las conexiones para USB, aunque no es sino en MSI, donde sí que veremos las mejores placas de esta generación a través de las Goodlight, por un lado es de una Z690, que ya plantea una de las mejores conectividades, dando paso a un cesto M.2, así como un diseño, versiones de conexiones, URM y utilidades Premium, que ya de por sí planteaban una mejor base que algunos de sus topes de gama para estos nuevos chipsets, pero en adición, vino nuevamente con lo que sí ya sería la mejor placa del mercado para Intel, a través de la nueva Z790 Goodlight, pero ahora, no solo viene con 7M.2, sino que también consigue sumar el mejor URM disponible, por lo menos en cuanto a cantidad de fases, a partir de ahí no hay placa que supere a este modelo, siendo evidentemente y tan solo destinada a procesadores como estos, para darle el completo aprovechamiento a cada uno de los apartados que incluiría, y recuerda, pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada una de las placas mencionadas durante este video, a partir de Amazon y con los mejores precios del mercado. Pásate.